El Instituto Nacional Electoral en Yucatán insaculó a 227.971 ciudadanas y ciudadanos, quienes podrán capacitarse y estar en posibilidad de fungir como funcionarios de casillas durante la jornada electoral del próximo 2 de junio. La vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE en el estado, Irma Eugenia Moreno, destacó que a nivel nacional se realizó la primera insaculación, es decir, la selección aleatoria de 13% de personas que integran cada una de las secciones electorales, para la cual se tomó como base la lista nominal al corte del 15 de enero del 2024. En total, precisó, se obtuvo una selección de 116.906 mujeres y 111.065 hombres, que nuestra entidad estaremos visitando las y los capacitadores asistentes electorales en un trabajo de campo que dará inicio el próximo 9 de febrero y concluirá el 31 de marzo. El objetivo es notificar a la ciudadanía sorteada que ha sido seleccionada como funcionaria de mesa directiva de casilla. Se les da una sensibilización inicial y todas las personas que cumplan con los requisitos de ley pasarán a una segunda insaculación, que se llevará a cabo el próximo 8 de abril. A partir de esa insaculación, se harán los cargos definitivos del funcionario de casilla, una presidenta, dos secretarias, tres escrutadores. Noticias Teleplay